Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a K-Drop, vuestro pana, como veis vuestro pana tiene... ¡NOOOOO! Mierda, he perdido 50 pagos, por no poner un puto código, me siento como un subnormal y mira que luego le meto fuego a todo, me siento tonto. Ya sabéis que si no queréis que os pase eso, parece que lo he hecho a poste todo para el marketing, podéis usar mi código que es el código tarifa, os dan un 10% extra de depósito, apoyáis el canal, yo os lo agradezco de corazón y podéis entrar en los sorteos que preparo mensualmente para los depositantes, tenéis el sorteo de super mega top depositantes, es una locura, solo 200 personas, quedan pocas plazas y tenéis el sorteo mensual que para participar pues tenéis que haber depositado con el código tarifa 333 pavis en los últimos 30 días, ¿vale? Esta es la gente que hay dentro, o sea, tú puedes meter 100 pavis, un día pumpear en K-Drop y a los 7 días depositar una skin y ya te cuenta, ¿sabéis? No tiene que ser de una. Pues ala, voy a enseñaros qué es lo que podría haber conseguido con los 50 pavis que me han robado. ¿Sabéis qué es lo mejor? Que me va a salir todo bien solo para rayarme, ya veréis. Mira, 50 pavis, los voy a vender, ¿vale? Vais a ver lo que hubiese conseguido con los 50 pavis que me han robado. Ahora, ah no, no me han robado nada, no sé matemáticas. Claro, he depositado 1500 más el 10%, 1650. No me han robado nada, lo he puesto bien, ¡vamos! Aún así, ¿qué hubieses hecho tarifa con 50 pavis? 50 pavis, pam, 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 pam. Después de esta batalla, que me voy a llevar 180 pavos, hubiese vendido 180 pavos, hubiese hecho un all-in en la caja stacks en classic contra 2. Lo que gano, lo hubiese metido un por dos en los subgrades y lo que tenía un por dos en los subgrades, pues lo hubiese vendido y lo hubiese metido en la caja tarifa. Y me hubiese sacado una home, básicamente. Por eso me había preocupado tanto por haber perdido, tío. ¿Sabéis qué es lo peor? Que como pase lo voy a hacer tal cual, ¿eh? Lo voy a... como pase lo voy a hacer tal cual. Venga, va. Tenemos que ganar 180 pavis de aquí. Venderlo, hacer un all-in en la caja de Frank contra 2 bots. Ganarlo, en classic el all-in de Frank. Ganar es all-in. Bueno, no, en underdog el all-in ese. Ganar es all-in. Ir a los subgrades. Meter upgrade a la derecha. Ganarlo, vender mi caja y hacerme rico. ¡Oh! Vale, tiene que darle a Groby. ¡Oh! Tú, 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 tú. Con que le dé una Groby ganamos, ¿eh? Y se está acercando a los precios, ¿eh? Que decíamos. Vamos, Groby, sáquete un lore. ¿Te imaginas que le cae la crown a Lory? Vale. Eh, chavales, ¿cómo sale? 170 pavos hay que sacar, ¿eh? Para que el plan salga tal cual lo he dicho. ¿Vale? Venga. Estamos muy bien. Solo tiene que caerle una Lore a Groby. Solo tiene que caerle la Lore. Si es que no hay más. 25 pavos la Lore. Solo tiene que caerle. Venga. Y dale la Lore. Vamos, 12. Dáselo. Si es que podemos ganarlo. Buah, que meme sería como lo ganemos. Con la Lore habría... 160 pavos si le cae la Lore. Hubiésemos atinado el primer pronóstico. ¡Oh, no! Oye, tío, ¿por qué me ha dado? Ahí va, me ha dado la de 12, tío. Llegamos a ganarlo y teníamos 200 pavos. Bueno, vale, ¿qué hubiésemos hecho luego? 170 en la caja Fran, ¿no? Caja Fran, 3 jugadores, underdog. Vamos a hacer que hubiésemos ganado la primera, ¿vale? Que me han jodido por céntimos. Lo habéis visto. No me llega a caer esa pegatinita, hubiésemos ganado. Me han jodido por la cara. Vale, ahora, en la caja Fran... Mi estimación era sacar 500 pavos. Hacer el lugar de tener 1000 y luego meter 1000 a la caja tarifa. En Classic la caja tarifa. Esa era mi estimación. Claro, pensad que todo esto lo vamos a conseguir con 50 pavis. Porque yo para nada acabo de pagar 170 extra. Oye, Sultánico, ¿qué? ¿Tengo que ir a tu casa o qué? Vale, bien, agradable, apaciguable, bien. Sultánico, paga a Eva. Vale. Empate. 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 Sultánico, paga a Eva. Déjame hacer la tontería, por favor. No me hagas meterlo de mi dinero, por favor, tío. Sultánico, cabrón, hijo de puta. Que ahora tengo que ir a un upgrade. Que voy a atinar 100% en su upgrade. Esto no estaba en mis planes. Tíralo. Pero antes me has jodido al final. Ahora me lo das. Chavales, esto es lo que hubiese pasado. Lo anterior no valía. Acabamos de ganar 170 pavis. Con los 50 pavis iniciales. ¿Vale? Venga. Hostia puta. La vida mea. Viendo eso ya, cheque palma. Bueno, chavales, creo que no ha salido bien, ¿eh? La tontería esta que quería hacer al inicio. Vamos a tener que repetir todo. Sultán, ¿puedes usar unos Pandora y un cuchillo aquí? ¿Eso puede pasar en una única batalla? Doy por hecho que no, ¿no? Vale, muchas gracias. ¿Vale? Vale más que el mío. Eso me ha gustado. Vamos a todo. Anon, saca algo, rata. ¡Anon, rata, saca algo! Lo vamos a perder. Perdido. ¿Qué flor en el culo tengo? Vale. Lo que decía, chavales. Como veis, tenemos 400 ahora. Y todo de 50 pavis. Solamente tenemos que venir aquí. Por dos. Le damos. Lo ganamos. Y olín en cajas tarifa. Vale, chicos. Como veis, tenemos ya el Ugrade. 50%. Le damos. Lo hemos ganado. Lo hemos ganado. Y nos vamos con los... Vendemos. Nos vamos con... Perfecto, chavales. Y ahora, con lo que hemos ganado en el Ugrade, hacemos un olín en mi caja en clásico. Y si esto sale, lo que ganemos lo habremos ganado con 50 putos pavos. Por eso mismo, si me quejo, porque me han robado 50 pavos, tengo motivos por los que quejarme. Porque, de verdad, con 50 pavos... Mirad lo que hemos liado, eh. Tenemos 800 ya. Y ahora, cuando gane esta batalla, 50 pavos son 50 pavos, eh. Me cago en Dios. Me cago. Si palmamos esto, no puedo repetirlo, porque me quedan 62 pavos y me ha fundido todo, porque no he atinado nada. Entonces, vamos a rezar para que esto salga bien. Bueno, chavales. Si palmamos, no pasa nada, porque me ha costado 50 pavis esto, la verdad. Entonces, no pasaría nada. Pero, bueno, estaría muy divertido, ¿no? Hacer la tontería. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gracia! Me jodes. ¡Y ganamos la batalla! Sé que ha sido una mierda batalla, pero, eh. Son 50 pavis con lo que hemos empezado, ¿sabéis? Para que veáis. Nada, vamos a vender esto. Y, bueno, 434 pavis que hemos sacado con los 50 pavos iniciales. ¿Sabéis cuánto tenemos en el balance? Tal, ma, como un hijo de... ¿Cuánto tenía? 130. O sea, 13, ¿no? 130, sí. Pam, pam, pam. Pam, pam. Gorgeus, lo que ha sucedido en este vídeo, ¿eh? Gorgeus, los subgrades, ¿eh, chicos? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo odio...? Es que, de verdad, ¿a quién le parece divertido los subgrades? O sea, mi pregunta es, ¿a quién le divierte hacer subgrades? ¿Quién está en su casa y dice, mmm, cómo me entramos los subgrades? A nadie, ¿no? Vale, pues ya está. Eh, chavales, 3 batallas, eh, sultánicas. Me han sobrado 9 pavos. He hecho 3 en underdog porque prefiero de diversificar, ¿sabes? Me encantaría ver los Pandora. Pero me encantaría ver los Pandora, pues, lógicamente, la cuenta de otro ser, ¿no? Que no me caigan a mí, que le caigan a un bot. De momento, la peor es la del medio. Esperemos que todos los pumpeos caigan en la del medio y en la de los laos no me caiga nada. ¡Joder, cómo hablo! Esperemos que caigan los Pandora en todas las, en todos los bots. Claro, claro, eso no se boca chanclea, ¿no? Solo se boca chanclea que me caigan mierdas a mí. Cada batalla son 130 pavis. Es decir, el que pilla un profit está jodido. En otras palabras, estas dos batallas las he perdido 100%. Esta gente no va a pillar dos cuchillos ahora. Y la única, la que puedo ganar, hay dos tíos también sin nada. O sea, vaya puta mierda. Empate aquí. Si le cae un cuchillo al último, podemos ganar esta, ¿eh? Por favor, dale un cuchillo. Este es un normal busto. Esta busta también, ¿no? Sí, es Uli. Es que cómo me lo sé ya. Bueno, pues hemos perdido los 1500 pavos. Sí, hombre, tarifa. Te lo juro por mi puta madre. ¿No 100 pavos? ¿Y de qué tengo yo 100 pavos? Oh my god, estas mierdas hacen 100 pavos. Ay, Dios mío de mi vida. Pues vamos a hacer un upgrade algo de 200. ¿Por qué? Pues porque considero que me lo puede deber, tío. Ahí está. Un upgrade al cuchillo 200. Lo palmo y deposito. Ahí está. Joder, ¿cómo me lo sé? Qué buen vídeo, ¿eh, chicos? Solamente me va a costar 3000 pavis. No, voy a meter 1000. No voy a meter 3000. Estamos tontos, ok. 1000 pavos súper divertidos. ¿50 pavos? Esto es una señal. ¿Sabéis por qué? Porque con 50... Tu pana. 26. Underdog. Le damos. La ganamos. Le doy en underdog porque la última vez que gané aquí la crown la gané en classic. Entonces me voy a ir en underdog. Yo qué sé, si cae otra crown. Malo será que me vuelva a caer a mí antes que a un subnormal. Malo será. Los hemos ido. Qué agradable sorpresa, Lepage. Muchísimas gracias por ser tan buen bot. Qué locura. Agradable. Lilo, te digo una cosa. Ya no te odio. Has sido muy buena competidora. En las batallas siempre has pillado locuras. Te he ganado. Me has robado, me has robado, me has robado, te he robado, me has 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 robado, te he robado. Pero de verdad, ya no tengo nada en cuenta tuyo. 11 cajas quedan. Bueno, bien, vamos a ver. Tiene que salir 170, chicos, para estar en la línea temporal en la que sale todo bien. Tal cual lo he dicho y lo he previsto. 110, va. Venga, va, 110. 75. Ay, 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 que no llegamos. 75. ¡No! Vamos a ganar esta mierda, que no me lo puedo creer. No llegamos, tío. 90. 86. 170. Esto es lo que necesitábamos. Dámelo. Gracias. Estamos en la polla. ¡Estamos en la mierda! Ahora me da todos. Tú eres un gilipollas, que hidro. De verdad, eres un puto subnormal. Ahora me das todos a la derecha cuando hago un grado de céntimos. Eres un gilipollas. Eres un gilipollas. ¡Todo! Ahora me da todo a la derecha. Qué puto subnormal. Después de haberme robado 6k, ¿no? Chavales, no he funcionado de los 50, así que que le den por el culo. Ya está. ¿Por qué la abandonas? Porque la última vez me llevo unos omega en la caja de póker. No creo que vaya a ganar en underdog. Sí creo que el pumpeo le va a caer a otro, pero no creo que sea yo el afortunado en justo ganar la batalla. Entonces vamos a ir en classic. Toma. La primera en la boca. Venga. La caja póker la hecha de menos, en verdad, ¿eh? Salió la de Fran, tal. Me distraje, tal. Su puta madre. Qué sé, la tontería de la Signal, tal. Llevo tiempo sin abrir a mi pana. Pues queremos. No tienes polla a darme la rave. Es la primera que veo en mi boca. ¿Qué? ¿Voy a ganar 200 pavos o qué? En verdad me gusta classic, tío. Porque cuando cae un petardo estás tranquilo. En underdog estás intranquilo hasta el final, tío. Es muy duro el underdog, ¿eh? Lo odio con todo mi ser. La verdad. Odio el puto modo underdog. ¿Esto qué es, tío? Pero, ¿tú eres tonto o qué? ¿Tú eres tonto o qué, póker? Más de 20 céntimos, cabrón. Vamos a hacer que no ha pasado nada. Colega, apoya colega. Atino una. En la que es classic, 20 céntimos. Uy, va. Eso no es moco de pavo, ¿eh? Pero vamos a agitear un talón. Venga. Uy, va. Déjame ganar, tío. De verdad. Solo me apetece en este vídeo hacer un olín como un hijo de puta. Petardo, 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 petardo. Esta batalla tiene dinerito. Aquí no saco nada. En la batalla a la que saco yo, no saca a nadie en una polla, tío. Pokémon, te juro por Dios que confío en ti. Petardo. Vamos, va. Petardo. ¡Ahora! ¡Oh, no! Bueno, bueno, bueno. Pokémon, Pokémon. Si me ganas esto en la última tirada, te regalo una Flamable. Te lo juro. Has perdido la Flamable. Yo 400 pavos. Vale. Vamos a hacer una caja juguetona, ¿eh? Vamos allá. ¡Clásico, chavales! Venga, Dios bendiga a América, ¿eh? En verdad, Clásico se abre más tranquilo, tío. Porque ganas si te toca ganar. El underdog es un revientacráneos, tío. De verdad, el underdog nos ha jodido la vida a todos. Hola, lo que paga esto. ¿Perdona? ¿Desde cuándo esta hija de puta paga así? ¡Perdona! ¿Ah? La Ceres paga 158 así de fácil. La Ceres bastante bien. Casi Iben. Muy bien la Ceres. No, no. Iben completamente la Ceres. La Ceres ha dado profit a todos. Enhorabuena. Veamos la Pokermont. 3, 5, 6 Pokermont. ¡Uy, buah! Creo que ya está profit, porque aquí hay 600, aquí hay casi, casi. ¡Uy, buah! No me jodas. Tengo que ganar esto en mi caja. ¡Ay, ay, ay! Esto es imposible. Me cayó un esqueletón ayer. Ayer me cayó un esqueletón. No me va a pagar la mía. Por favor, va. Caja tarifa, confío en ti. ¡Ay! Va, por favor, caja tarifa. Por favor, caja tarifa. ¡Ay, mi madre de Dios! ¡Madre de San! ¡Mi puta madre! ¡Uuuu! Pues chavales, hasta aquí el vídeo. Me encantaría hacer más, pero es que me he gastado 3.000 pavos. Suficiente. ¿Qué título voy a poner? No tengo ni puta idea. Pero vaya locura de día. Me han dilatado muy Gorgueus, ¿eh? No me queda nada. No he ganado nada. Gracias. Tengo una Deagle de 80 pavos, en fin. Espero que os haya gustado el vídeo, chavales. Dinero que no necesitéis. Si queréis usar un código, ya sabéis que tenéis el mío. Os lo agradezco, corazón. Echad un ojo a los sorteos. Y nos vemos mañana. Mañana se vuelve a Keydrop. Y tengo muy claro lo que va a suceder. Abróchense los cinturones. No digo nada y lo digo todo. Mañana video hace un Keydrop. Chao.